Creo que todo es perfecto, que nadie tomará tu puesto. Creo que somos dos afortunados, que sin pensarlo se han encontrado. Creo que hemos tenido la suerte, de entendernos cuerpo y mente. Creo que estamos consiguiendo, que el amor nos esté envolviendo. Creer es algo tan importante, que nos ayuda, nos da fuerzas al instante. Creer es el único camino, para llegar al final de cualquier destino. Veo que tenemos la fortuna, de haber llegado hasta la luna. Veo que cada paso que damos, nos transporta a lo que soñamos. Siento que por encima de todo, es el amor y no hay otro modo. Siento que sobre cualquier lamento, se alza el amor que por ti siento. el amor que por ti así tiene. ¡Siento que por último, ¡Siento que por ella! ¡Se a lo dar a la luna! ¡No! ¡Siento que por la luna! ¡Vamos a hacer! Creer es algo tan importante Que nos ayuda, nos da fuerzas al instante Creer es el único camino Para llegar al final de cualquier destino Veo que tenemos la fortuna De haber llegado hasta la luna Veo que cada paso que damos Nos transporta a lo que soñamos Siento que por encima de todo Es el amor y no hay otro modo Siento que sobre cualquier lamento Se asa el amor que por ti siento Creer es algo importante Que nos ayuda, nos da fuerzas al instante Creer es el único camino Para llegar al final de cualquier destino Yo creo Tú crees Que nos ayuda, nos da fuerzas al instante Que nos ayuda, nos da fuerzas al instante иль ficial